Nosotros, los artistas del pincel, de el color, de la reflexión, de la introspección, de la memoria, que configuran el lienzo. Ese lienzo, que al imprimir los colores, la psicología de estos, tiñen y tatúan los diferentes estados del alma. Hoy vemos con gran preocupación que nuestra situación artística y económica está en crisis. Muchos vivimos de contratos por prestación de servicio que no nos garantiza una entrada fija, y de contratos de eventos públicos y privados que no podemos hacer por la cuarentena. La cual comprendemos y acatamos, pero al igual que miles de colombianos, los artistas estamos en aprietos. No vemos que la administración haya tomado una iniciativa de apoyo que brinde un auxilio a los artistas. Por lo tanto, hacemos un llamado a la administración local y departamental para que escuche todas nuestras propuestas. Como artistas independientes, queremos escuchar la voz del señor alcalde Jaime Pumarejo, y de la gobernadora Elsa Noguera, además de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y Turismo, María Teresa Fernández, y la Secretaría de Cultura y Patrimonio, Marcela Dávila. Queremos dialogar sobre las medidas y planes estatales para solventar esta situación. No nos queda claro si estamos siendo incluidos en los apoyos que se están dando a otros sectores. Y si fuera así, queremos saber cómo vamos a recibir los apoyos, y cuáles van a ser las estrategias para que nuestra estabilidad económica, artística y social sea digna. Pedimos un camino que nos ayude a seguir en pie, dispuestos a dar lo mejor de nosotros, como siempre ha sido. Nuestra ciudad es la cuna de la cultura. Queremos sentir que somos y fuimos la ciudad iberoamericana de la cultura. Ahora queremos ser la capital imparable de la creatividad, el arte y de la cultura en general. Ya un saludo, Ministra de Cultura Carmen Vázquez, Secretarios de Cultura de los Entes Territoriales. Necesitamos con urgencia que abran portafolios de estímulos lo suficientemente robustos para poder afrontar esta difícil situación por la pandemia del COVID-19 que estamos atravesando los artistas plásticos en Colombia. Señor Presidente de la República, ¿qué ha pasado con la llamada economía naranja? Los necesitamos, nos necesitamos. En este momento que la vida ha dado un vuelco inesperado y que nos ha tocado confinarnos por la cuarentena, los artistas nos hacemos una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra situación económica pueda vivir en este estado de encerramiento y de inactividad? El señor Presidente, en su última locución, pidió que los artistas se reinventaran, que buscaran espacios y formas de hacerlo porque a partir del 27 de abril se van a abrir paulatinamente los espacios de trabajo, a excepción de los eventos nocturnos, los eventos públicos y por ende los eventos culturales. Entonces, ¿cómo vamos a ser los artistas mientras se reinventan? Trabajamos para que hoy por hoy se pueda vivir. Muchos artistas en este momento están pasando una situación, una crisis lamentable, por lo que pedimos la ayuda urgente e inmediata para el sector. Necesitamos que las políticas de la economía naranja sean revisadas y que todas las ayudas o apoyos lleguen a todo el sector. Mi nombre es Sorella Tuchil, soy artista plástico. Soy Haroldo Varela Gómez. Soy Katia Reales y soy artista plástica. Mi nombre es Oscar Silva, artista plástico y especialista en educación artística. Soy María Victoria Debs Forero. Mi nombre es Pedro Ocampo. Soy Janet Gallego. Mi nombre es Edgardo Gutiérrez y soy artista plástico. Mi nombre es Edgardo Gutiérrez.